Somos la voz de Dios Radio Natividad, la emisora católica del Tachirá La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén Queridos hermanos, un doble motivo nos reúne hoy en este lugar para celebrar la Santa Misa Llegamos hoy ya al trigésimo domingo del tiempo ordinario Y hoy también la Iglesia celebra el Domingo de las Misiones, Domus Si las lecturas del domingo pasado nos invitaban a orar con insistencia Hoy nos piden hacerlo con humildad para que nuestras plegarias sean escuchadas Con esa misma actitud humilde, reconociendo nuestra necesidad de Dios Iniciemos esta celebración de estos misterios De pie, cantamos y recibimos al presubítero Reinaldo Balsa Rector del Seminario Santo Tomás de Aquino Quien preside la Santa Eucaristía Que alegría cuando me dijeron Vamos a la casa del Señor Ya están pisando nuestros pies Tus umbrales Jerusalén En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo Que el Padre y el Espíritu esté con todos ustedes Y con tu Espíritu Feliz noche para todos los que nos acompañan aquí Y los que nos siguen a través de la señal de Radio Natividad Y de las demás señales en las redes sociales Nos reunimos hoy para celebrar esta Eucaristía Como lo ha dicho la munición de entrada Celebrar el Día del Señor Y celebrar unidos a la Iglesia El Domingo Mundial de las Misiones Orar por lo que le es esencial a la Iglesia La misión Y también contribuir y colaborar Con la acción de la Iglesia En los distintos territorios y obras de misión Ofrecemos esta Eucaristía Por las intenciones de todos los que nos escuchan Por Radio Natividad Por las redes sociales Por las personas que vienen a orar a esta Casa Virgen María de Jerusalén Por todos los medios de comunicación Que transmiten la celebración de la Eucaristía y el Evangelio Por las personas que participan diariamente del Santo Rosario También queremos ofrecer ya a escasos días Esta Eucaristía por la Gran Noche de la Luz Que se celebrará el próximo 29 de Octubre Que sea de verdad un momento de gracia Y de bendición para todos Encomendamos la salud de Zayda Cárdenas Pablo César Sánchez Rojas Y Gonzalo Nadales Encomendamos el eterno descanso del Padre Steven De Freddy Alexander Villamizar Mónica Yáñez Ana Rita, Alejandra, Casilda, Gregorio y Luis Pérez Así como el eterno descanso de Milton Parra A Lirio Vivas y Adela Méndez Encomendamos la unión y la perseverancia De todas las familias y de todos los matrimonios Y de una manera muy especial hoy La de Pedro y Jenny Dipongámonos pues a celebrar estos sagrados misterios Reconociendo humildemente delante de Dios Nuestros pecados Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho de pensamiento Palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mi Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Señor ten piedad de nosotros Señor ten piedad Señor ten piedad de nosotros Señor ten piedad Cristo, Cristo, Cristo Cristo ten piedad Cristo, Cristo, Cristo ten piedad Señor ten piedad de nosotros Señor ten piedad Señor ten piedad de nosotros Señor ten piedad Señor ten piedad Señor ten piedad Señor ten piedad de nosotros 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 Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Gloria a Dios en el cielo, en la tierra, paz a los hombres, paz, de buena voluntad. Señor Hijo, Único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado, ten piedad de nosotros, Tú que quitas el pecado, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra, paz a los hombres, paz, de buena voluntad. Porque Tú eres Santo, Sólo Tú, Señor, Sólo Tú, Altísimo, Jesucristo, Con el Espíritu, Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, Gloria a Dios en el cielo, en la tierra, paz a los hombres, paz, de buena voluntad. Oremos Aumenta Señor en nosotros la fe, la esperanza y la caridad Para que cumplamos con amor Tus mandamientos, y podamos así conseguir el cielo que nos tienes prometido. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que contigo vive y reina, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Los textos de hoy nos hablan de la oración, y coinciden en que el Señor no hace oídos sordos a las súplicas de los sumibles. Así, según la primera lectura, Dios atiende los gritos del pobre, del oprimido, del huérfano o de la viuda. Igual le leemos en el Salmo, San Pablo da gloria a Dios, que siempre le ha escuchado, y de quien espera su corona. Y en el Evangelio, Jesús confirma la predilección de Dios por la oración de los humildes, de la que nos habla ya, el Eclesiástico, en la primera lectura. Con humildad y sencillez, dispongámonos a escuchar esta palabra. Lectura del libro del Eclesiástico El Señor es un juez que no se deja impresionar por apariencias. No menosprecia a nadie por ser pobre, y escucha las súplicas del oprimido. No desoye los gritos angustiosos del huérfano, ni las quejas insistentes de la viuda. Quien sirve a Dios con todo su corazón, es oído y su plegaria llega hasta el cielo. La oración del humilde atraviesa las nubes, y mientras él no tiene lo que pide, permanece sin descanso y no desiste, hasta que el Altísimo lo atiende y el justo juez le hace justicia. Palabra de Dios. ¡Alabamos, Señor! El Señor no está lejos de sus fieles. El Señor no está lejos de sus fieles. Bendeciré al Señor a todas horas, no cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor, que se alegre su pueblo al escucharlo. El Señor no está lejos de sus fieles. En contra del malvado está el Señor, para borrar de la tierra su recuerdo. Escucha en cambio al hombre justo, y lo libra de todas sus congojas. El Señor no está lejos de sus fieles. El Señor no está lejos de sus fieles. Y levanta las almas abatidas. Salva el Señor la vida de sus siervos. No morirán quienes en él esperan. El Señor no está lejos de sus fieles. El Señor no está lejos de sus fieles. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, del capítulo 4. Querido hermano, para mí ha llegado la hora del sacrificio y se acerca del momento de mi partida. He luchado bien en el combate. He corrido hasta la meta. He perseverado en la fe. Ahora solo espero la corona merecida, con la que el Señor, justo juez, me premiará en aquel día. Y no solamente a mí, sino a todos aquellos que esperan con amor su glorioso advenimiento. La primera vez que me defendí ante el tribunal, nadie me ayudó. Todos me abandonaron. Que no se les tome en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que, por medio de, se proclamara claramente el mensaje de salvación. Y lo oyeran todos los paganos. Y fui librado de las fauces del león. El Señor me seguirá librando de todos los peligros y me llevará a salvo a su reino celestial. A él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. La alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo esta parábola sobre algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo erguido oraba así en su interior. Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos y adúlteros. Tampoco soy como ese publicano. Ayuno dos veces por semana y pago el diezmo de todas mis ganancias. El publicano, en cambio, se quedó lejos y no se atrevía a levantar los ojos al cielo. Lo único que hacía era golpearse el pecho diciendo, Dios mío, apiádate de mí, que soy un pecador. Pues bien, yo les aseguro que éste bajó a su casa justificado y aquel no. Porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y que por las palabras de este santo evangelio sean perdonados nuestros pecados. Amén. Bien, quiero renovar mi saludo a los que nos acompañan en este lugar hermoso donde se celebra la Eucaristía y también a quienes a través de los medios, sobre todo de Radio Natividad, nos acompañan en la celebración del santo sacrificio de la Eucaristía. Y quiero enviar un saludo muy especial a las personas mayores, a los que están cumpliendo algún tratamiento médico, a los enfermos. No sólo porque a través de esta señal nos acompañan en la celebración de la Eucaristía, sino que esta Eucaristía es ofrecida de una manera especial por cada uno de ellos. Bueno, hemos llegado al domingo, como lo indicaba la munición de entrada, el domingo 30 de este año litúrgico, en el que escuchando las Sagradas Escrituras celebramos nuestra fe, construimos el Reino de Dios, que es nuestra tarea. Y hoy lo recordamos de una manera especial, celebrando con la Iglesia el Domingo Mundial de las Misiones. Pero fíjense que acercándonos a esta página del Evangelio de San Lucas, yo creo que hace falta comenzar por una cosa. Creo que hacer una aclaratoria, porque en muchas oportunidades esta página del Evangelio y esta parábola ha sido, a mi forma de ver, en algunas oportunidades mal interpretada. Y ya me voy a referir a qué. Fíjense, se suele identificar al fariseo con aquel cristiano que cumple con los deberes, que va a la Iglesia, que está involucrado y participa en la celebración de la Eucaristía. Pero de quien escuchamos también muchas veces decir, se la pasa en eso, va para allá, pero no es testimonio, no cambia y hasta también se ha vuelto chismoso o chismosa. Total que entonces, ¿para qué ir si los que están allí, pues incurren en esto? Como también hay gente que dice, como esto sucede con los que van, como los que van y participan, no tienen testimonio y caen en todo esto, pues yo no voy. Y así, sencillamente, se zafan de algo que su fe les invita, que es a participar de la Iglesia de una manera activa, a formar comunidad, a dar testimonio. Entonces, que lo primero que queda en nuestro corazón al acercarnos a esta página del Evangelio y a esta parábola, sea el no confundir una cosa con la otra. El fariseo no es el cristiano piadoso de hoy, como tampoco es el publicano, aquel que sencillamente dice, yo no voy a la Iglesia, yo no participo, yo mejor ayudo desde lejos, desde afuera, o me acerco a la Iglesia o a lo que hace la Iglesia para un bautismo, para una primera comunión o para unas exequias o también un matrimonio. La intención de esta parábola la deja Jesús bien clara al inicio del mismo Evangelio. Y recordémosla, permítanme releerla, dice, Jesús dijo esta parábola sobre algunos que se sentían o se tenían por justos y despreciaban a los demás. Sentirse justo despreciando a los demás, o despreciar a los demás con el justificativo de que yo sí estoy en la sintonía. Pues bien, hecha esta aclaratoria, yo creo que también, y continúa la parábola diciendo algo interesante, miren, dice que los dos fueron a un lugar, los dos fueron al templo a orar. Y aquí entonces está la base de lo que decía anteriormente, no es que unos sí van al templo a orar y otros no van al templo, no participan, los dos fueron a ese lugar santo, los dos fueron al encuentro del Señor, los dos fueron a orar. ¿Qué es lo que marca la diferencia? Alguno me dirá, sí, la humildad, la sencillez, bajar la soberbia, no ser prepotente, en fin. Pero fíjense que para mí, lo que marca la diferencia aquí es el concepto o la forma en la que cada uno se mira, se ve. ¿Qué es lo que pasaba con el fariseo? Él se miraba y se veía como el que cumplía, el que hacía o el que no hacía y el que no se parecía a los demás. Hoy por hoy la gente anda muy preocupada de la percepción de los demás. ¿Qué piensan los demás de mí? ¿Cómo me ven los demás a mí? Hay gente que vive de eso y sufre a veces también cuando la percepción de los demás no le favorece. Como hay gente que incluso cae en conflictos y hasta en depresión porque viven del que dirán. Un paso más adelante de esto, de no sólo cómo me ven los demás, sino cómo me veo yo mismo. ¿Cuál es el concepto que tengo yo? Hoy por hoy hay mucha gente que dice usted tiene que decirle a sus hijos y usted tiene que creérsela, usted es lo máximo, usted todo lo puede lograr y estoy de acuerdo con eso siempre y cuando sea equilibrado. La idea que uno tenga de uno mismo ciertamente es de Dios y lo impulsa Dios, lo impulsa a acercarse al prójimo. Pero si no está adecuadamente equilibrada terminamos nosotros tomando el puesto de Dios y es hacia donde apunta el Señor en el Evangelio. ¿Qué idea tengo de mí mismo? ¿Será que tengo una idea sobrevalorada? ¿Será que se me olvida que yo soy criatura y no el creador? ¿Que yo soy pecador, no salvador? ¿Que yo por mi humana condición tiendo al pecado, a la oscuridad? ¿Será que Dios es la luz y es la gracia? Una cosa que repito nos invita a este Evangelio es a examinarnos sobre eso. Sin engaños, valorar lo que somos porque somos imagen de Dios, criaturas de Dios, maravillosos dones del hemos recibido, pero que esa no sea la justificación para lo que precisamente señala el Evangelio y fue el gran error del fariseo. No importa tanto la idea que tengan los demás de mí, ni importa tanto incluso la idea que yo tenga de mí mismo, lo importante verdaderamente es la idea que tenga Dios de mí. Eso es lo importante porque esa es la real, esa es la verdadera. La demás puede ser acomodada o conveniente, pero la idea que tenga Dios de mí es la más importante. Eso es hacia donde creemos apunta el mensaje del Evangelio del día de hoy. Y me dirá alguno ¿y por qué? ¿Por qué tiene que ser así? Pues le voy a dar la respuesta a esa pregunta de ¿por qué tiene que ser así? la adecuada visión que tenga yo de mí mismo y sobre todo la preocupación que tenga ¿cuál es la idea que tiene Dios de mí? Porque es que si no es la correcta y aquí está el peligro, aquí está la tentación, pero sobre todo aquí está lo que nos perderíamos. Dios quiere que así sea para que nosotros podamos tener tener la disposición para recibir gracias, para recibir su gracia, sus dones. ¿Por qué el Señor quiere que seamos humildes? ¿Por qué el Señor quiere que seamos los que no desprecian y humillan a los demás? ¿Por qué el Señor no nos quiere soberbios sino sencillos? porque en la medida en tanto y en cuanto así lo seamos nosotros, nuestra mente, nuestra vida, nuestro corazón se dispone ¿para qué? para recibir y vaya que necesitamos ¿quién de nosotros no necesita recibir? Todos. La vida se nos va buscando precisamente cosas que deseamos le den sentido a nuestra existencia, buscamos y quien nos la da hoy nos dice para que ustedes estén dispuestos para que no se cierren para que no se la pierdan para que no pase de largo pendientes pendientes con esto. No importa repito para mí esta es la centralidad del Evangelio hoy no importa yo sé que mucha gente dice yo no vivo del que dirán eso es verdad y es bueno aunque vivamos con los demás y es bueno también que tengamos hacia los demás un buen concepto y los demás hacia nosotros también lo que pasa es que nunca es perfecto y nunca depende de nosotros no es tan importante como les decía la idea que yo tenga de mí mismo que a veces es exagerada sino lo importante es el concepto la idea que Dios tenga de mí y en eso tenemos que trabajar continúa el Evangelio diciendo que uno bajó justificado y el otro no ¿en qué consiste o qué supone esa justificación de la que habla allí? pues no es otra cosa sino la actitud del que como les dije anteriormente se ha dispuesto para recibir el fariseo estaba cerrado el publicano estaba abierto el publicano estaba dispuesto ten piedad de mí señor que soy un pecador estaba claro quién era tenía idea clara quién era era uno del pueblo que se había puesto de parte del poder corrompía con su trabajo también aplicaba injusticia a sus propios paisanos él estaba claro dónde estaba y fue su elección como el fariseo también estaba claro quién era y dónde estaba lo único que perdió la perspectiva de quién era él y es que esta parábola está hecha para leerla no desde la perspectiva del fariseo ni siquiera del publicano está hecha para que se entienda desde la perspectiva de Dios y cuál es la perspectiva de Dios la del amor la de la misericordia la de que aquel padre que no quiere que ninguno de sus hijos se pierda sino que todos se salven que lleguen al conocimiento de la verdad en esa perspectiva hay que entender esto y de eso es la justificación este hombre bajó del templo donde habían ido los dos a hacer lo mismo a orar pero con una actitud y una visión muy distinta que es la que hizo que uno ganara y se aprovechara de todo lo que el señor le quería dar y otro que sencillamente y lamentablemente lo perdiera fíjense termino con esto que va en la misma sintonía de lo que hemos dicho anteriormente si seguimos un poco escudriñando la figura de estos dos personajes de la parábola y vemos el fariseo cuando leemos el fariseo era un personaje muy bien visto respetado valorado admirado esa era la percepción que tenía la gente de mientras que al publicarlo ni en pintura lo querían ver era la percepción que tenían de pero cuando vemos el final de este relato la percepción que tenían de uno era contraria a la realidad y la percepción que tenían del otro era contraria a la realidad y todo está en que el señor definitivamente nos mira con misericordia nos invita a aprovechar su gracia y con este hermoso pasaje de la sagrada escritura nos invita a vivir esta semana en oración en comunidad porque eso es ir al templo ojalá los que nos escuchen en esta señal comprendan que no he justificado aquello que dice yo no voy no me interesa yo hago obras de caridad pero yo a la iglesia no voy no participo porque el señor nos quiere iglesia nos quiere juntos nos quiere en el templo a los dos aunque a veces actuemos como el fariseo o pensemos como el fariseo o que a veces la mayoría de las veces estemos también como el publicano pero nos quiere a los dos allí en su presencia con humildad abriendo el corazón disponiéndonos pidamosle pues al señor que esta iglesia que hoy se reconoce se declara misionera esté en esta sintonía de cercanía de sencillez de humildad sea una iglesia que va a donde está la gente no que espera que vengan y esto lo hemos escuchado del papa iglesia en salida y vale la pena decirlo ahorita a todos los que nos escuchan a los sacerdotes a los que forman miembros de las comunidades parroquiales no dejen de trabajar por las comunidades eclesiales de base son la esencia del proyecto diocesano parroquia participativa comunidad de comunidades ahí está la iglesia ahí está la iglesia en salida ahí está la iglesia misionera ahí está la iglesia que va al templo ahí está la iglesia que acoge a los que piensan de una manera y de otra a los que tienen una condición y otra pero es la única iglesia de Cristo la iglesia que celebramos la iglesia en la que creemos la iglesia que testimoniamos vamos a tomarnos unos segundos hermanos para que esta palabra que se ha proclamado y esta palabra que acabamos de compartir con sencillez la podamos hacer una oración pequeña una jaculatoria y les invito a que sean las palabras del publicano la que se hagan oración en este momento para cada uno en su corazón en sus labios donde quiera que estén las palabras del publicano que sencillamente sin levantar los ojos golpeándose el pecho decía Dios mío apiádate de mí que soy un pecador Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo y ahora unidos a la iglesia iglesia en misión iglesia misionera vamos a profesar nuestra fe esa fe que a los rincones más lejanos han llevado tantos hombres y mujeres la fe en el Dios uno y trino hermanos creen en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra creen en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que nació de María la Virgen padeció murió resucitó y está sentado a la derecha de Dios Padre creen en el Espíritu Santo creen en la iglesia católica y en lo que la iglesia católica nos enseña y nos invita a practicar vamos a decir todos esta es nuestra fe esta es la fe de la iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor Amén y con mucha humildad unidos a la iglesia ahora presentemos nuestras oraciones y nuestras súplicas para que nuestros obispos presbíteros y todo el pueblo de Dios no nos sintamos justificados por nuestros buenos actos sino que sepamos reconocer nuestras limitaciones ante Dios roguemos al Señor te lo pedimos Señor para que quienes legislan a los pueblos den prioridad a la atención de los más desfavorecidos y oprimidos por los sistemas sociales políticos y económicos roguemos al Señor te lo pedimos Señor para que quienes tienen su poder en su poder los destinos de los pueblos sean siempre más justos y sean consuelo para quienes más lo necesitan roguemos al Señor te lo pedimos Señor para que todos los cristianos aceptando el llamado a ser testigos misioneros de Cristo llevemos el mensaje de salvación hasta los confines del mundo roguemos al Señor te lo pedimos Señor para que todos los que se dedican a las misiones especialmente en aquellos lugares apartados no les falte nunca la gracia de Dios y lo necesario para llevar su evangelio roguemos al Señor te lo pedimos Señor para que nuestras sociedades se tome la conciencia a la importancia de salvaguardar y proteger los documentos audiovisuales que forman parte del patrimonio cultural de las naciones roguemos al Señor te lo pedimos Señor por el aumento de las vocaciones sacerdotales y religiosas por la perseverancia de nuestros seminaristas y formandos y por la santificación de todos los sacerdotes roguemos al Señor te lo pedimos Señor por las intenciones de nuestros pastores de nuestros obispos monseñor Mario Moronta monseñor Juan Alberto Ayala roguemos al Señor para que también en el mundo entero la obra misional cuente con la fuerza de la oración con las manos y los corazones con los hombres y mujeres que necesitan para seguir llevando la buena noticia del Evangelio roguemos al Señor escucha Padre de bondad nuestras oraciones y si están conforme a tu voluntad concédenos lo que con fe nos hemos atrevido a pedir por Jesucristo nuestro Señor te presentamos el vino y el pan bendito seas por siempre Señor te presentamos el vino y el pan bendito sea por siempre Señor bendito sea Señor por este pan que nos diste fruto de la tierra y del trabajo de los hombres te presentamos el vino y el pan bendito seas por siempre Señor le presentamos el vino y el pan bendito seas por siempre Señor bendito sea Señor el vino tú nos lo diste fruto de la tierra y del trabajo de los hombres te presentamos el vino y el pan bendito seas por siempre Señor te presentamos el vino y el pan bendito seas por siempre Señor oremos hermanos para que nuestras vidas representadas en estas ofrendas del pan y del vino les sean agradables a Dios Padre Todopoderoso el Señor recibe de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia mira Señor con bondad las ofrendas que te presentamos a fin de que esta celebración eucarística sea para tu gloria y tu alabanza por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y es necesario es nuestro deber y salvación darte gracias Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno porque manifestaste admirablemente tu poder no sólo al socorrer nuestra débil naturaleza con la fuerza de tu divinidad sino al prever el remedio en la misma debilidad humana y así de lo que fue causa de nuestra ruina hiciste el principio de nuestra salvación por Cristo Señor nuestro por él los ángeles cantan con júbilo y nosotros nos unimos a sus voces cantando humildemente tu alabanza Santo 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 es el Señor Dios del universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria oh sana oh sana oh sana oh sana en el cielo oh sana oh sana oh sana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor oh sana en el cielo oh sana oh sana oh sana oh sana en el cielo oh sana oh sana oh en el en el cielo santo eres en verdad padre y con razón te alaban todas tus criaturas ya que por jesucristo tu hijo señor nuestro con la fuerza del espíritu santo das vida das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta su ocaso por eso padre te suplicamos que santifique por el mismo espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que sean cuerpo y sangre de jesucristo hijo tuyo y señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios porque el mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan y dando gracias te bendijo lo partió y lo pasó a sus discípulos diciéndoles tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, San José su Esposo, los apóstoles y los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina, misionera en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Obispo Mario y a su Obispo Auxiliar Juan Alberto, al Orden Episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en el que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos. Y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Y hoy, de acuerdo a tu palabra, líbranos de la soberbia, líbranos de la prepotencia, líbranos de creernos lo que no somos, líbranos de pedernos la gracia que quieres regalarnos. Concédenos la justicia y la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Y donde quiera que se encuentren, reciban un fraterno abrazo y el deseo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Hermanos, aquí está Jesucristo, nuestro amigo y Señor, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos nosotros invitados, a participar en su mesa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Amén. 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 ¿Has pensado alguna vez lo grande y hermoso que es recibir a Jesucristo en un pedazo de pan? Quizás nunca imaginaste que en este pedazo de pan está el cuerpo de Cristo queriendo te salvar Oh Jesús, divino tesoro Allí estás, allí estás, esperando por nosotros Allí estás, allí estás, vivo sobre el altar Oh Jesús, divino tesoro Allí estás, allí estás, esperando por nosotros Allí estás, allí estás, vivo sobre el altar Allí estás, allí estás, allí estás, esperando por nosotros Allí estás, allí estás, vivo sobre el altar Alma de Cristo, santifícame Cuerpo de Cristo, sálvame, sangre de Cristo Enviárame, agua del costado de Cristo Lávame, pasión de Cristo Confortame, confórtame, oh buen Jesús Óyeme, y dentro de tus llagas Escóndeme, no permitas que me aparte de ti Del enemigo, defiéndeme, en la hora de mi muerte Llámame, y mándame ir a ti Para con tus santos, que alabe Por los siglos de los siglos Amén Oremos Concédenos Concédenos Señor, que este memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Nos haga morir de verdad al pecado Para que podamos renacer a una vida nueva Por Jesucristo, nuestro Señor Amén Encomendemos, siempre encomendemos a la Iglesia A la intercesión maternal de la Santísima Virgen María Y hoy, de una manera especial a ella Encomendemos la acción misionera de la Iglesia A los hombres y mujeres Que a lo largo y ancho del mundo Están llevando la buena noticia del Evangelio Encomendemos a nuestra Iglesia Diosesana Que tiene un encargo misionero Es un regalo de Dios maravilloso En el vicariato del Caroní Encomendemos a su Obispo Monseñor Gonzalo A los sacerdotes y a los seminaristas Que de esta Iglesia local de San Cristóbal Están no solo dando testimonio Sino haciendo lo que el Señor nos pide hacer Como esta Iglesia Repito, que es misionera Y saludemos a la Virgen Encomendemos esta intención Como lo hizo el ángel diciendo Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar y gozar Las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo Amén Y además de la oración También se nos invita a colaborar con la acción misionera de la Iglesia Por tanto, cuando vayan a la Eucaristía en este día Les invito a que coloquen allí donde ustedes consideren oportuno un poquito más Y puedan contribuir en la colecta Que en todas las parroquias y en todas las celebraciones eucarísticas de este día Será para que a la acción de la Iglesia, a la misión No le falten los recursos necesarios Así que la invitación es también, además de la oración A colaborar, a contribuir No, y aclaro esto No porque, pero dicen la gente Voy a dar una limosna No, la Iglesia no es limosnera Somos hijos Y es nuestra Madre La que nos invita con mucho amor A ayudar, a apoyar Y a demostrar también amor por ella En este sencillo pero significativo detalle Quiero también antes de impartir la bendición Aprovechar este momento para saludar A toda la comunidad del Seminario Diosesano Santo Tomás de Aquino No me van a decir nada Pero bueno, como rector Quiero saludar a mis hermanos sacerdotes Al resto del equipo de formadores Mientras estamos aquí Ellos están allá con los muchachos En el día a día En ese trabajo bonito de formar el corazón De formar a mente también De hombres para que sean Hombres de bien Y si Dios quiere también Ministros de esta Iglesia A los niños del Seminario Menor A los jóvenes del Seminario Mayor A todos Y a los que están haciendo La experiencia pastoral vocacional Para organizarse y empezar el proceso formal Pues también a lo largo y ancho de todo el Estado Táchira Donde nos escuchen, donde llegue esta señal Les quiero enviar mi cariñoso salud Invitarlos para la gran fiesta de la luz Será el 20 El próximo 29 Vengo acá, a este lugar Y siempre consigo unas sorpresas Gente trabajando en una cosa y la otra Con mucho ánimo Están preparando creo que un encuentro en íntimo Dicen así con Melgar Melgar que está por ahí visitándonos Entonces todas estas cosas son Son bonitas Son buenas Son recursos Son regalos que Dios nos da Ojalá puedan ser bien aprovechados ¿Para qué? No para que vayamos de un evento a otro Vino Melgar y vamos para allá Vino a la noche de la luz Sino para que nos acerquemos más a Dios Es la intención de todo eso Que nos podamos acercar a Dios Con la sencillez del publicano Y con la certeza de su amor Por cada uno y por todos Y por el amor también a la Iglesia Bueno, a todos los que nos han acompañado Queremos ahora en el nombre de Dios Impartir la bendición Que esa bendición les acompañe Y sobre todo que ustedes Con su vida, con su palabra Con su testimonio Sean la bendición de Dios Actuando El Señor esté con ustedes Y con tu Espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda y permanezca siempre sobre ustedes Amén Glorifiquen al Señor con sus vidas Pueden seguir en paz Demos gracias a Dios Señor, toma mi vida nueva Antes de que la espera Yo estoy dispuesto a lo que quieras Estoy dispuesto a lo que quieras No importa lo que sea Tú llámame a servir Llévame donde los hombres necesiten Necesiten tus palabras Necesiten mis ganas de vivir Donde falte la esperanza Donde falte la alegría Simplemente por no saber de ti Simplemente por no saber de ti Gracias Señor Gracias Señor Porque quisiste celebrar tu entrega En torno a una mesa con tus amigos Para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió La celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Adoración Virgen María de Jerusalén Gracias Señor Aún la hermosa Vídeo Vídeo La celebración de la Santa Eucaristía Vídeo 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 Gracias.